Los números en papel no llenan estómagos ni satisfacen necesidades individuales, sino las producciones que llegan a los mercados del pueblo a la mesa del cubano. Hay que ser objetivos desde el surco, dinamizando la cosecha de viandas, carnes, huevos, hortalizas y granos. Para ello, la máxima dirección del país ha implementado 63 medidas con el fin de fortalecer el sistema de la agricultura en Cuba y defender la soberanía alimentaria existente en cifras y estrategias digitales, pero aún sin palparse en el contexto actual. La revolución se defiende también desde el surco, recalcó hoy en Santiago de Cuba el miembro del Buró Político del Partido Salvador Valdés Mesa ante la presencia de campesinos, de cooperativistas, directivos del sector agrícola y las máximas autoridades de la provincia. Deben facilitarle la vida al que genera sustentos para el pueblo, entregarle más tierra a los agricultores eficientes, estimular y agilizar los procesos legales y económicos para que cada productor venda de manera directa y frecuente los alimentos a la población. Hay cosas que se pueden hacer ahora y es la liberación que estamos haciendo, no se hace. La política existe, no hay que cambiar la norma. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, aquí. Y que hay que tomar, eso es un problema que depende de los hombres, de los hombres, de los que administramos, de los que tomamos decisiones, de los que dirigimos. Sin miedo, sin miedo a hacer todas esas cosas y hacerlas rápido. Las empresas estatales tienen que producir para comer y autoabastecerse, de lo contrario pondrían en peligro su existencia, señaló el dirigente. Hay que igualar las relaciones económicas, financieras, contractuales. Entonces una empresa nuestra no puede hacer lo que hace la CCS y lo que hace la CPA, o no podía, pero ahora tiene que poder. Dice, no, los campesinos sí pagan todas las semanas, pagan todos los días, porque una empresa nuestra no puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Pagar todos los días y tener su dinero. Todos tienen que hacerlo igual y vamos a ver entonces quién es más eficiente, quién lo hace mejor. Esta provincia, por ejemplo, supera el plan de siembra de primavera con más de 2.400 hectáreas listas para cosecha, muy por encima de las 39.423 que se exigieron plantar. Sin embargo, hoy se incumple con el concepto del autoabastecimiento local, ya que no se llega a las 30 libras per cápita por consumidor, ni a los 5 kilogramos de carne al mes, según lo hecho hasta junio. Al encuentro asistieron también José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rafael Santisteban Pozo, presidente de la ANAP, y Mauri Echavarría Bermúdez, viceministro de la Agricultura, quienes se llevaron el compromiso de los santiagueros de producir más para que los números no queden en la frialdad de una impresión en papel. Desde Santiago de Cuba, Jusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión. Jusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión. Jusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión.